Esa es la música nueva del Pulpo de lo más reciente del CD número 15 Les quiero comentar a todos ustedes que ya está la venta en cualquiera de sus discotecas favoritas Para que usted disfrute en casa, goce y vayan en serio de lo mejor del tema Y el sabor del Pulpo es para ustedes, besos de miel Con Movisa De Movisa De Movisa Mérida, Nicaran, México Yo nunca que más había sentido lo que siento hoy Yo nunca que más había escuchado a mi corazón Es que nunca más había tenido una experiencia guapa Que me hiciera sentir y despertara en mi cuerpo esas ansias de amar Esos ojos y sonarios de miel Esa figura que me aloca No hay nada que me pueda a mi detener Para que vese yo tu boca Esos ojos y sonarios de miel Esa figura que me aloca No hay nada que me pueda a mi detener Para que vese yo tu boca Canal del Minicurbo Mérida, Nicaran, México Yo nunca que más iba a extrañarte cuando tú no estás Yo nunca que más pensé contar los minutos cuando tú vendrás Es que nunca más saldaste mi vida que te quedará Con tu pierna mira Da el sabor de tus labios que me hace vibrar Esos ojos y sonarios de miel Esa figura que me aloca No hay nada que me pueda a mi detener Para que vese yo tu boca Esos ojos y sonarios de miel Esa figura que me aloca No hay nada que me pueda a mi detener Para que vese yo tu boca Esos ojos y sonarios de miel Esa figura que me aloca No hay nada que me pueda a mi detener Para que vese yo tu boca Esos ojos y sonarios de miel Esa figura que me aloca No hay nada que me pueda a mi detener Para que vese yo tu boca Esos ojos y sonarios de miel Esa figura que me aloca No hay nada que me pueda a mi detener Para que vese yo tu boca Esos ojos y sonarios de miel Esa figura que me aloca No hay nada que me pueda a mi detener Para que vese yo tu boca Y que se escuchen los aplausos Los aplausos sabrosos bailadores Vaya que sabor Gracias, muy amable mi gente Gracias, continuamos Seguimos con Música Tropical Muchos chiquitines aquí enfrente de nosotros Ok, un saludo para la abuelita Que está de aquel lado con cariño Eso Vámonos con más música movida compadre Para que no sea un chico Pálenme, ánimo, muchachos ¿Verdad, no?